Jocelyn asegura que cuando conoció a Adriana, le agradó mucho descubrir que coincidían en tantas cosas que, ¿qué cree? Se volvieron mejores amigas. Lo que nunca se imaginó es que una de sus coincidencias las convertiría en acérrimas enemigas. Mientras yo paría, dice ella, la amante de mi esposo, también. Acércate, Rocío, y conoce la historia completa. Te esperamos, cinco y media de la tarde, por supuesto. Hasta que aún. ¡Gracias!